Ubicada en Beijing, capital de la República Popular China, esta impresionante estructura que abarca unos 7 mil kilómetros de largo, nace con el objetivo de resguardar la frontera norte del imperio. Dos mil años después de su creación es visitada por turistas que a pesar del enorme y agotante recorrido, se dejan seducir por el reto de llegar hasta el último peldaño. Hemos pasado una semana maravillosa y ahora estamos disfrutando de este icónico lugar que es una de las maravillas del mundo y realmente lo hemos disfrutado mucho. Pues es una gran experiencia y reto personal para nosotros. Es muy padre, pero está muy cansado. Hemos disfrutado mucho la experiencia. Disfruten mucho y respiren. Con una vista excepcional que la coloca desde 2007 entre las maravillas del mundo moderno, su marcada fortaleza es el punto de atracción de quienes vienen a disfrutar de este hermoso panorama. Mide unos 3 mil 500 metros. Aunque de la obra original solo se conserva menos de un 30%, en 1987 la muralla fue designada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Más de 12 millones de turistas se dan cita cada año en esta nación asiática. La mayoría optan por conocer esta gran muralla china que se encuentra entre las 7 maravillas del mundo. Desde Beijing, China, Crisa Leidy Madé, Informativo, Televilla.